Muchos porque son niños o bien están comenzando la adolescencia tomarán esto como algo gracioso por el meme de que si hay un 3 hace el triángulo Illuminati Confirm pero si lo tomamos en serio el video es interesante según la historia los Illuminati es una secta o un grupo conformado por personas muy poderosas económicamente e influencialmente y estas controlan lo que pasa en el mundo y se dice que su símbolo es el triángulo con el ojo en medio que todo lo ve he de aquí el meme para resumirte todo estas personas están en el tope luego siguen las personas con poder económico alto después personas importantes y en fin así hasta llegar abajo que según ellos todos los seres humanos estamos es decir cualquier persona que trabaje con una compañía en la película de Toy Story 3 que es una película muy buena pues este esconde muchos mensajes Illuminati en su trama lo que oíste anteriormente te ayudará a entender el mensaje que quiero que sepas en el video pues esto sucede cuando nuestros héroes deciden ir a Sunnyside cuando ellos entran y son recibidos con alegría y gozo eso se interpreta que alguien llegó a escalas altas sin órdenes de superiores esto en la vida real ya que los protagonistas llegaron al salón donde los niños son tranquilos pero luego se presenta el jefe de todo el lugar Lotso que podemos decir que es Illuminati por estar en la cima de todo luego estos los tratan bien y lo llevan al salón donde los niños no tienen el control necesario para jugar de buena manera esto se interpreta como el poder que tienen los Illuminatis para que se hagan lo que ellos dicen y claro nuestro protagonista caen en eso y se van a lo más bajo de la pirámide otra pista de que esto sea una referencia al poder de los Illuminati de hacer lo que ellos dicen es que no se escapó nadie y todo aquel que lo intenta siempre tiene el mismo resultado y todo porque Lotso lo decide el del tope de la pirámide hay otro dato muy complejo de explicar pero si eres amante a lo conspiranoico sabrás de lo que hablo se dice que este grupo ha creado algunos proyectos para efectuar algunos hechos importantes que ellos quieren uno de esos es el proyecto MK Ultra te lo resumiré este trata de que por métodos descubiertos por algunos científicos ellos programan al ser humano para que efectúe una tarea determinada parece ficción pero se afirma que es real abajo te dejo un link de un video si quieres saber más creo que ya captaste la idea de ese proyecto pues hay un mensaje oculto de ese proyecto y es cuando programan a voz ¿qué pasa aquí? encuentran un método para hacerlo luego despierta y Lotso le dice qué hacer idéntico al proyecto ¿no lo crees? hay cosas que se interpretan de una manera en la que pueden ver referencias a lo que en verdad se vive con respecto a los Illuminatis como el teléfono que aparece en Sunnyside este le dice a Woody lo que pasa en realidad en este lugar esto se interpreta como las personas que saben del tema pero los demás lo ignoran por completo desde que escapaste más guardias, más patrullas tus amigos y tú nunca podrán salir de aquí yo ya pude salir y tuviste suerte ¿quieres mi consejo? manténla acá por esa razón el teléfono no tiene amigos un claro mensaje oculto ¿no? ahora la acción que toman los protagonistas de salir no se toma en cuenta solo es parte de la historia de la película pero aún así hay un mensaje Illuminati muy claro de todo lo que te he dicho y este sale cuando todos los protagonistas casi son tirados a la basura aquí en esta escena se ve que Lotso lucha todo lo posible para que se haga lo que él dice nunca salir de Sunnyside algo idéntico a los Illuminatis si toman una decisión tienen claro que ésta se cumple sí o sí creo que te preguntarás ¿cómo sería el triángulo si se hiciera la división? pues es sencillo primero Lotso luego los antagonistas fieles a él el bebote Ken que éste es una excepción el pulpo de color morado el mono feo de Call of Duty entre otros luego serían los juguetes que están en el salón más calmado de Sunnyside y por último nuestros héroes y los demás juguetes donde suelen estar con los niños sin control pero el mensaje más claro como el agua aparece cuando se pasa de rumbo Ken es decir con nuestros héroes aquí éste dice que Lotso los convirtió en una pirámide y él se puso en la cúspide si no crees aquí lo tienes por favor escuchen Sunnyside podría ser un lugar buena onda si nos tratáramos bien es Lotso nos convirtió en una pirámide y se colocó en la cima alguien concuerda con Ken pues sin duda estos son mensajes ocultos en la película que cualquier amante a lo conspiranoico y esotérico nota y lo hace ver al mundo tú puedes creerlo o no regálame un gran like si el video te ha gustado compártelo con todo el mundo dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más nos vemos hasta la próxima y suscríbete Gracias.